Os presento los ingredientes de esta sencilla receta Tomate triturado, gambas, almejas, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta, colorante alimentario, caldo para paella, arroz y pimiento Hola a todos, yo soy Ana y estoy cocinando con la tata Bueno, pues vamos a hacer un arrolito súper fácil de hacer, súper rápido de hacer De esto de que no necesitas mucha parafernalia, de esto se hace en un momentito todo De esto de que te viene gente a comer a última hora y te dice, ¿ahora qué hago? O que no te da tiempo, no te da tiempo En los ingredientes, no he dicho ni el aceite de oliva ni la sal, pero vamos, sabemos que hay que hacerlo con el aceite Yo he puesto el fondo de la olla a calentar y le vamos a poner los pimientitos Mira, mira como canta mi otra, ¡ay qué bonita eres madre! Vamos con aquí para poner la rasterita ¡Qué frío más malo que estoy haciendo hoy en Sevilla! De verdad, en Sevilla no estamos acostumbrados, frío Que nos vamos a deshacer ¡Qué frío! Y de estos días que te apetece comerte algo calentito, pero que no te da la vida Y con cuatro cositas te haces un arrolito en un momento y con poquito trabajo Porque eso no tiene nada, ya voy a ver Yo intento haceros recetitas que tampoco tenemos cinco horas en la cocina Que por cierto, yo hice un cocidito Y os lo iba a grabar, pero no sé qué le pasaba ayer, no grababa la cosa, ayer no salía la cosa Y bueno, pues mañana les hago yo unas recetas a mis niños y a mis niñas del canal de cocina Me estáis preguntando muchas que si soy la misma de Ana, del canal de las creaciones de Ana, soy la misma La misma de los grupos de labores, de las creaciones de Ana de Facebook y de renacer de las labores entre puntadas y más Y bueno, y el de compras de material, vamos yo, que estoy en todos los lados Entonces nada, como digo yo ¿Veis? Esto se fría muy ligerito porque el aceite, vamos a darle un poquito de candelita, estaba muy calentito Pero ya vais a ver que fácil es el aceite, súper rápido Cuando ya tengamos los pimientos con un poquito de color, tampoco es que estén dorados, dorados Porque no quiero pimientos fritos, quiero pochaditos Le vamos a poner tomate triturado del martinete Yo uso este, cada uno puede usar el que quiera Yo uso este porque es el que me gusta En mi casa mi madre siempre lo he usado y yo lo he usado Este tiene 410 gramos, le vamos a echar como la mitad Mira, mira como canta la olla Ay, madre mía Estaba un poquito de papel frío en un tupperware a la nevera Vamos a sofreír el tomatito, ¿vale? Y para que el sofrito tenga gusto, le vamos a poner Ajito en polvo Con una cucharadita, menos de una cucharadita de esta pequeñita Mira, cuando yo digo una cucharadita pequeña Es esto ¿Vale? Le vamos a echar otra de cebollita Las cebollas no quieren caer Vamos a meterle la cucharadita Pues ahora está pasando a vender de las naranjas No, digo, creo que yo parece que vivo en un centro comercial Ahí es una cucharadita Y ahora le vamos a poner Ya pete las manos por el medio porque lo tengo todo trapo esto Pimentita negra le guste El molinito este como es nuevo Todavía no giramos bien Pero vamos, lo que os guste Y ya está Nuestro tomate listo Para que coja todos los saborcitos Yo la sal se la voy a echar al final Porque como va a llevar el marisquito Y el marisco saladito Pues se la voy a echar al final Lo vamos a dejar aquí moviendo Un par de minutitos Un poco mucho más Y huele de bien Ay, que bien huele bien Voy a encender la luz Porque tengo que estar la de la campana Pero está al día oscurito Yo había utilizado hoy este arroz Yo no estoy mucho de usar estos arroces Yo estoy de brillante sabros Que es el que me gusta El de grano redondo de brillante Pero voy a usar este Y no lo voy a lavar Yo normalmente lavo el arroz Pero no lo voy a lavar Porque quiero que me suelte almidón Así que, o si Bueno, si le vamos a dar una enbuja Hasta con platito Y vamos a aguagarlo Vamos a aguagarlo un poquito Porque al final se me cae todo Se va a adquirir el escurrido El marisquito Lo vamos a quitar de aquí Esto es el directo Cozado en directo Cuidado de las papas ¿Estáis escuchando? ¿Te voy a cerrar la ventana de nuevo? Vamos a aguagarlo un poquito largo Yo para cuatro personas Para cuatro no mentira Para tres personas Esto tiene medio kilo Pues yo le voy a echar A ver que yo vaya viendo Ustedes saben que yo he cocinado Ojo de un encubero Le vamos a echar Un poquito más de la mitad Lo vamos a aguagar un poquito Con esto Con el En el escurrido Así Pero sin que tampoco Me quite todo el almidón ¿Veis? Y ya directamente Lo vamos a poner Ojo No sé si es chantero El medio kilo Se va más chantero Sí, porque en mi caso Ha gustado Y para un poquito Que me ha quedado Tampoco lo voy a dejar Y qué lástima Así Y vamos a darle un menito Ya estáis viendo Que esto no tiene nada Que esto no tiene nada De nada De nada Vamos a dejar así un poquito Tienen que coger bien los sabores Así un poquito Ya pues ya ha pasado El de las papas Ahora ve después El que pasa El de las naranjas Han pasado Los dos a la vez El de las papas Y el de las naranjas Y al fin de semana Pasa el de los dulces También Pasa el de El de los tomates Como yo os digo Que esto es un mercado indondante Voy a echar el cardito este de paella Yo cuando Mira Yo cuando hago yo Este es del carréfo Yo cuando hago Yo Desde un principio Un arroz Sí que me gusta hacer yo el fumé Cojo la cascarita de la jamba Cojo un poquito de pescado Pero como hoy voy A toda prisa Pues la verdad es que Se va a hacer así Se va a hacer con este cardito Aparte este cardito También trae sofrito ¿Vale? Está muy bueno Yo lo compro siempre que voy a cargar el fútbol A Mercadona Está muy bueno Ok Le hemos hecho la base Al arroz Pero está muy bueno ¿Veis? Ahora le vamos a dos meneitos Para que se suelten bien Los granitos del arroz Así Así No vamos a dejar que rompa el vid Que esto va a romper bien nada Ya veis que no Que no estoy cortando ni el vídeo Esto va a romper bien nada En Un minutillo Más o menos Pero tiene por ahí las pompitas La vitrocerámica esta Que me habéis también preguntado por ella Esta es la Corvero La última que sacó la marca Corvero Y a mí Yo estoy enamoradita de ella La verdad Cuando me hice la obra de la cocina Y fui a pedir los presupuestos De los electrodomésticos Me aconsejaron varias Y de esta De esta tenía muy buenas referencias Y no la tengo puesta plus Ahora mismo Tengo puesta normal Aparte tiene lo de seguridad Para los niños también Está muy bien Esta vitrocerámica está muy bien El precio realmente No lo puedo decir Porque me lo habéis preguntado Pero como compré todo junto Tanto muebles Como lavadora Como frigorífico Como la campana Lavavajilla Y vitrocerámica O sea lo compré todo No recuerdo Tendría que mirar Los papeles de la compra Y ahora mismo No recuerdo cuánto fue Pero ya os digo Que no es una vitro Excesivamente cara Y que aparte es muy buena Parece que está siendo Un extrapobricitario de esto Mira Si algún día me viene alguien Y me dice De hacerlo ¿Verdad? Pues hasta estoy hirviendo ¿Veis? Yo le he echado Un litro de caldo Pero de todas maneras Tendríamos que echar Un poquito de agua Porque le hemos echado Medio kilo de arroz Yo no quiero Que me quede cardoso Que me quede Un poquito menosito Pero no cardoso En mi casa No quieren el arroz cardoso A menos que se arroga Un carne De cerdo De pollo Mira Ya está empezando Otra vez Salir por aquí Las burbujitas Y ahora Que salgo Un poquito más De las burbujitas Le vamos a poner De marisquito Después para decorar Si queréis Le podéis poner Una jambita Un langostino Le podéis poner Unos mejillones Lo que queráis Yo tengo Un langostino De estos grandes De estos langostinos Que le dicen Langostino tigre Que a lo mejor A lo mejor Le pongo Para decorar No es seguro Porque en mi casa Que se encuentre En la piel A ellos les gusta Encontrárselo Los langostinos Cogidos A la plancha O con la receta O con la receta Cogirse En el canal Que la tenéis En el canal De los langostinos En el flamenco Pero Encontrárselo En la comida Que malitos son Para encontrarse cosas Ellos como dicen Yo quiero meter La cuchara Y todo va adentro Veis Está rompiendo Pues ahora Es el momento De coger Nuestras almejitas Y nuestras Pien de almejitas Veis Todo limpito Y las gambitas Y todo para adentro Ya veis Que lleva consistencia Que el agro No va pelado Que lleva Medio kilo De gamba Y un montón De almejas Veis Mirad que pinta Y ya Al tiempo Que se hagan Las almejitas Y las gambitas Esa cabezas del arroz Iremos rectificando De agua Normalmente Por cada vaso De arroz Para que quede Melosito Son dos Dos y medio De agua O sea Un cardocito Para que quede Melosito Son un y medio Más o menos O sea Yo le he echado Un litro Medio kilo De arroz Y un litro De caldo Pues seguramente Le he echado Un par de vasitos De agua Y yo creo Que ya estaría Nuestros recetitos Ahora le vamos A poner Cuando rompa El bío Otra vez Le vamos A poner Un poquito De colorante Alimentario Aunque ya Veis el color Que tiene Y el olor No os digo Nada Pero huele Que quita Las tapas Y la del sentido Vamos Y ya veis Lo que llevamos De vídeo Que llevamos De vídeo De 15 minutos Y ya tenemos Como ver Que dice La comida hecha No me digáis A mí Que nos sacamos 15 minutos Por más apretados Que seremos Al día Tenemos que hacer De comer Aparte También os digo Yo siempre Suelo tener Alguna comida Hecha de antemano Por si acaso Ya digo Que el cocido De ayer Yo tengo Guardado Tengo guardado Lo que es La pringada Haré un día Un cocido También Con la pringadita Eso es un poquito Más engorroso Pero como que Tampoco Tiene nada Y eso Si tengo Guardado Tupperware Porque siempre Me viene bien Y la pringada Se puede sacar Del pollo Voy a sacar Una croquetita Que si queréis La recetita Dejármela por aquí En los comentarios Yo la hago También voy a sacar De la carne Para este montadito De pringada Ya veis Que de una olla Se sacan varias comidas Son las que yo llamo Ollas de aprovechamiento He sacado Puré Porque te echa Bichuelas Calabaza Y patatas Eso Y con un poco De pollo He sacado un puré También Vamos Que he sacado Abío de la olla Que había tenido Yo lo he pasado Mi padre No le apetecía La rola y todo Y digo Ah pues venga Mirad Que pinta ¿Veis? Ahora le vamos a poner El colorante alimentario A gusto Con gusto El amarillito Cuando son nuevos Los botes Cuesta que salgan Yo todavía no le he echado Voy a esperar Un poquito más Y ahora ya Rectificamos De esa Mira que color Más flamenco Más coloradito Más amarillito Mirad A poco Los quiero más amarillos Porque después El padre dice ¿Y a qué le pasa La comida? Tiene tiritia Está amarilla Amarilla Tampoco eso Ya pues Lo vamos a venir Un poquito Lo vamos a bajar fuego Lo vamos a dejar Y ahora después Voy diciendo Cómo va quedando La rolita ¿Vale? Bueno pues Así es como Nos ha quedado Nuestro arroz meloso De gambitas Y almejas Espero que os haya gustado Esta recetita Y si queréis Más recetas Pues suscribiros Al canal Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!